ok estoy editando el próximo vídeo del canal con cada en life es sobre el desempeño de a ver si se escucha y voy a correr una prueba de desempeño similar a la que hice con linux debian con devuan y con locos linux ok ahí está la intro del vídeo no sé si estoy exagerando en la edición del vídeo tengo seis pistas de audio de vídeo y seis pistas de audio el audio lo capturó generalmente con un micro un micrófono usb no es de no es de buena calidad pero intento mejorar lo mejor posible el audio con audacity aquí en ayuda tengo caden life es la versión 22.12.1 y estoy usando la versión de caden life de flat pack estoy en linux debian 12 aparece aquí neofetch ok tengo debian bookworm debian 12 en el hewlett packard pro book 430 g3 y estoy utilizando caden life la versión flat pack la versión punto debo de paquetes de pkg no me funcionó me da muchos errores entonces creería que ya está el el archivo así que voy a darle proyecto procesar y aquí en procesar le digo en tipo generic hd for web web device y aquí selecciono mp4 h264 a a 6 y acá arriba aquí en calidad personalizada le dejo la máxima calidad y le daría procesar un archivo se va a procesar a 1080 así que esto va a tomar es un archivo un vídeo de 20 minutos el vídeo tiene unos 20 minutos pero el procesamiento con todas estas pistas puede tomar hasta una hora o dos horas aún está analizando todo lo que le tengo ok dice que se va a demorar una hora con seis minutos así que alcanzar a almorzar y volveré no ha terminado ok terminó el procesamiento o el render del vídeo dice que demoró una hora y seis minutos y 32 segundos aquí entonces le doy cerrar generalmente aquí vuelvo a darle guardar al proyecto en caden life y aquí voy a cerrar caden life y aquí en vídeos este es el archivo en mp4 o el vídeo en mp4 vamos a reproducirlo con vlc perfecto un vídeo de 18 minutos con 23 segundos normalmente lo que hago es hacer una primera revisión de vez en cuando salen algunos errores hago un segundo render o una segunda edición y adicional a eso voy a copiarlo es el vídeo 5 6 3 cortar hecho demasiados vídeos aquí estaría en la carpeta entonces normalmente yo tengo una carpeta a donde están los vídeos originales en este caso estoy utilizando dos vídeos originales un vídeo con mi cara que la tomo con él con el computador y un vídeo apuntando a la pantalla que la tomo con el móvil y en b entonces sería la primera edición del vídeo que sería este vídeo que se acabó de renderizar y aquí están los archivos para mejorar el audio que hago con audacity o audacity y usualmente hago una segunda edición es decir creo una segunda carpeta que se va a llamar vídeo por ejemplo edición número 2 y entonces nuevamente abro caden live abro nuevamente caden live y aquí en caden live entonces voy a agregar el archivo mp4 que sería este archivo de 1.7 gigas que fue el que se creó en el primer render el mp4 de 18 minutos con 23 segundos y hago entonces una segunda edición y en esta segunda edición por ejemplo podría eliminar algunas cosas algunas partes que ya no son necesarias o podría adelantar o aumentar la velocidad en algunos puntos por ejemplo si quisiera entre este punto y este punto podría aumentar cambiar la velocidad aquí está al 100% la puedo dejar al 200% y voy entonces recortando el vídeo dejándolo lo más corto posible también podría por ejemplo aquí por ejemplo que tenemos ok aquí estoy mostrando una parte del vídeo en que digo que estoy en el display manager entonces en ocasiones le puedo aquí poner un efecto perdón en bandeja aquí puedo agregarle un título y puedo agregar por ejemplo aquí algo que diga la idm que es el nombre del display manager aquí por ejemplo en rojo o en amarillo en el color que queramos y aquí tengo el display manager a este título en ocasiones le puedo poner algún efecto por ejemplo un efecto de transformación muy básico aquí por ejemplo podríamos darle agregar al 100% aquí agregar al 100% y aquí agrego otra marca esta la puedo dejar en el 1% esta primera en el 1% también y es un efecto muy sencillo en que va apareciendo el título y después se oculta nuevamente aquí por ejemplo le puedo agregar una imagen aquí le daría agregar una imagen y tengo algunas imágenes unos logos por ejemplo el logo de XFCE generalmente utilizo imágenes en PNG para que no tengan fondo es decir pondría esta imagen aquí aquí justo donde digo XFCE y también a la imagen le podría dar un efecto de transformación por ejemplo que sea solamente al 70% y que esté ocupando aquí el centro de la pantalla que aquí esté al 100% aquí empezando perdón al 70% aquí y aquí empezando estaría al generalmente lo dejo al 1% generalmente lo dejo al 1% cuando lo pongo al 0% a veces me da error entonces empezamos en el 1% y aquí entonces va a aparecer XFCE y podría ocultarse automáticamente o darle otro efecto para que se para que se mueva por ejemplo a la izquierda o abajo aquí por ejemplo le podría dar otra marca y en esta última le podría decir que la X sea podemos ponerle 900 por exagerar la X 1900 y la Y en 1000 por ejemplo entonces se va a ocultar hacia abajo y a la derecha creo perfecto y con eso entonces hago una segunda edición le agrego títulos le agrego más imágenes y haría un segundo render del video es por eso que el primer video y casi todos los hago cuando hago la cuando en proyecto le doy procesar aquí en la calidad que es MP4 siempre lo dejo a la máxima calidad con eso puedo hacer uno o dos ediciones es decir una subcarpeta B una subcarpeta C o hasta a veces una D para hacer dos o tres ediciones de los videos y esta entonces es la edición número 2 o el segundo render obviamente ya tiene menos pistas solamente dos pistas y eso hace que la edición como tal o el render como tal demore un poco menos unos 25 minutos ya tengo configurado mi poderoso portátil Pentium 4 con Alpine Linux y voy a correrle una prueba de desempeño similar a la que hice con Linux Debian con DevOne y con Locos Linux con el hidrógno con普 Hy STEM puedes hacer nueve pues con ey $1 que nos lleve y y claro la